Francisco de Macorís con una vigilia pacífica protestó un grupo de seguidores a la candidata diputada por el PLD, señora Mildred Sánchez, exigiendo un recuento de los votos del pasado proceso eleccionario del día 5 de julio. Los manifestantes se concentraron en el parque Los Mártires para llamar la atención de las autoridades de la Junta Central Electoral. Alegaron un supuesto fraude en el conteo de los votos y que por una diferencia de 20, el candidato Henry Acosta de la misma organización política se perfila como el virtual ganador. Veamos. El Comité de Projusticia de San Francisco de Macorís siempre ha estado de falta de la víctima y creemos que a Mildred Sánchez le han hecho un fraude colosal, le han hecho un fraude vergonzoso y le han hecho un fraude machista. Por eso estamos aquí hoy protestando para que se cuenten los votos y le den a ella la diputación que se ganó en Buenalí. Es lamentable que nuestra sociedad dominicana, para un político llegar, tenga que soltar dinero, tenga que ver la manera de cómo llegar sin poder. Mildred Sánchez es una luchadora de la provincia de Duarte y exigimos nuestro voto, que cuenten las urnas, que cuenten los votos. Por el momento la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís no ha hecho entrega de los certificados de los diputados electos en las pasadas elecciones del domingo 5.